Un palco federal, desde el municipio hasta la Nación. Creo que es para celebrar. Y agradezco nuevamente a la Nación por estar presente, ya sea con el Están del Banco Nación, con Agroindustria, y el excelente Están que ha hecho la provincia uno de los más grandes de las últimas muestras. Hace poquito cumplimos 70 años, 70 años de aquellos visionarios, fundadores, que empezaron a sembrar y a tirar un granito de arena en esta institución. 70 años de aquellos que hicieron el norte, que conquistaron el norte, un norte que vivíamos de la leña, del carbón, donde no había infraestructura, donde no había caminos a escuelas. Un norte que lamentablemente en estos 50 años no ha crecido. Que la población solamente creció el 20%, cuando en todo Córdoba creció el 120%. Donde los jóvenes se van de la actividad rural y se van a las ciudades grandes. Para decirles, y muchos sabemos, que nuestros asociados, el 75% solamente tiene 100 vacas. Así para que ustedes dimensionen el tamaño del productor que existe en el norte de Córdoba. Pero bueno, todavía seguimos en deuda y nos incluimos el Estado por su parte y el privado de las instituciones por otro lado. Varias veces en esta tribuna se ha pedido por infraestructura del norte y por estar, estar con ellos. Será una tarea del Estado en resolverlo. Pero nosotros como institución estamos trabajando y nos estamos ocupando. Este o no esté el plan Belgrano en el norte de Córdoba, nosotros vamos a ir trabajando para que haya más infraestructura, para que haya más propuestas de inversión. Ya estamos trabajando para que se realicen centros de transferencia. Estamos en el norte de Córdoba, una casa del productor. Estamos acompañando a los productores a que se asocien. Estamos capacitando. Estamos brindando la infraestructura a las escuelas. Nos asociamos con las escuelas técnicas para formar nuestros próximos recursos humanos. Nuestros abuelos hicieron esta institución, asociándose. Más tarde apareció a Precid, a Crea, todos movimientos de asociación para vincularnos, porque solos no podemos hacer las cosas. Para contarles, hace poquito formamos el Observatorio Socioeconómico con cuatro instituciones de la zona, los dos centros comerciales, la Cooperativa de Servicios Públicos y el Festival de Doma y Folclore, fabricándolo junto a la Universidad Nacional de Córdoba. Un observatorio que va a medir la situación socioeconómica de toda la región y que lo vamos a extender hasta los límites del norte de Córdoba. Así pasó ayer, otra muestra de la institucionalidad y la asociación. Acrea, a Precid, la Sociedad Rural y el Grupo Río Seco dejaron de lado los egocentrismos y fusionaron sus esfuerzos para hacer una excelente jornada técnica. Espero que el año que viene sea más grande y se repita. Como un tercer ejemplo, hace tres años que venimos trabajando en la vinculación pública-privada junto a la Secretaría de Agricultura, a la Bolsa de Cereales, a la Facultad de Agronomía, queriendo darle valor agregado al elemento o al material que más producimos en el norte de Córdoba, que es el maíz. Ya con propuestas, todos ustedes me han repartido la propuesta para que sepan que estamos trabajando, con la idea de generar los 8.500 puestos de trabajo al consumirnos un millón de toneladas de maíz. Son voluntades para seguir mejorando nuestros pueblos, generando oportunidades y ocupándonos de los problemas. Esta conjunción pública-privada también hizo este año que empecemos a trabajar seriamente con ambiente. Problemas que venimos desde el 2006, y sobre todo los productores de la sierra y del norte de Córdoba. Es la primera vez que no hemos podido sentar con ambiente. Para nosotros fue un gran hito poder que nuestros técnicos, nosotros, podamos aprender qué es el ambiente, y ambiente puede aprender qué es producir y cuál es la necesidad. Y esto va a traer una solución a ese 75% de productores pequeños que está queriendo huirse del norte de Córdoba, que ya no puede producir más. Hemos logrado que podamos hacer una producción conservando y todo ese fachinal, ese churqui que desertifica los suelos, volverlo a reconstruir con un manejo integrado de la ganadería y las pasturas. Pero como dije, nos estamos ocupando productores y técnicos trabajando en el centro de transferencia, en agregar valor, en la ley de bosque, pero también técnicos que desde el año 92, 1992 vienen trabajando en la conservación del suelo. Nuestro gerente Oscar Nicolodi me hace acordar en su Ateneo cuando un visionario, Alberto Tretel, hizo sus primeras terrazas en su campo. En el 2009 se formó el primer consorcio de conservación del suelo. Hasta hoy, junto a este público privado, hemos hecho 50 lagunas, pero falta todavía tomar conciencia. Y esto es para ustedes, productores. Las lagunas no solucionan todo. Tenemos que sistematizar nuestros campos. Tenemos que cuidar nuestros suelos. Para cuidar el ambiente, para cuidar a nuestros vecinos, para cuidar nuestros recursos. El ambiente se ha transformado en un valor agregado extra. Lo miro Néstor, que es secretario de la cartera, pero hoy el ambiente lo tenemos que considerar como agregado de valor. Les pido que inviertan en el ambiente, en cuidar su suelo, en cuidar su tierra, van a gastar menos en fertilizantes, en usar tecnología. Hoy existen los detectores de maleza, que si todos los usáramos en Córdoba, dejaríamos de usar 70 millones de litros de glifósato. El ambiente es valor agregado. Por último, le pedí a la gente sin sácate que nos traiga la imagen de la Virgen de Luján que tenemos ahí en el rotón del sin sácate. En recuerdo, Huguito, y en recuerdo a esos tres meses intensos que pasamos en otoño del 2008. Quiero que recuerden que fuimos los primeros en pararnos ante un gobierno corrupto y lleno de mafiosos. Que nos perseguían con la justicia, nos hacían llamar a tribunales federales a Córdoba, nos hostigaban con la AFIP. que por no haber sido esa primer parada, hoy seríamos Venezuela. Hoy tendríamos retenciones hasta del 50%. Tardamos ocho años. Tardamos ocho años en darnos cuenta. Tardamos cien años para que una mesa de enlaces se junte y nos represente. Y ahora estamos mostrando o hay signos de muestra de que nos estamos dividiendo. Yo aprovecho a los dirigentes que están acá, aprovecho a nuestro presidente Adardo, que no destruyan lo que las bases y los autos convocados quisimos funder en ese 2008. Tenemos que seguir juntos, juntos en respeto de aquellos que han puesto todo lo necesario, la familia, los recursos económicos. Acá tenemos dirigentes como Ricardo, como Néstor, que han pasado horas arriba de la camioneta. y que han logrado un trabajo en llegar con nuestra capacitación, con nuestra dirigencia, a ser legisladores, formar parte de un gabinete ejecutivo. Debemos seguir haciendo ese trabajo. No durmamos en el hoy, pensemos en el futuro, tiene que haber reemplazo. El Ministerio de Agroindustria tiene que ser de nuestras bases, de nuestra capacitación, de nuestros dirigentes. Pero siempre unidos. Y no tengamos memoria corta, amigos productores. Tenemos que seguir acompañándolos, apoyándolos. Son sólo cuatro años que tienen para consolidarse. El resto ha tenido más de 12 años. Están cumpliendo de a poco, han bajado las retenciones del cereal, han sacado la liberación del CEPO. Y están de a poco ordenando cada una de sus carteras. Y te digo, Ricardo, que lo vamos a esperar. Lo vamos a esperar unos meses más en la devolución de las retenciones para que vayan solucionando los problemas de nuestros pares, de nuestros padres de las economías regionales. No por vía de subsidios. Vamos a seguir confiándonos ustedes porque queremos seguir estando. Sea el gobierno que esté, no hablemos solamente de Macri. Tenemos que seguir estando como dirigentes de C.R.A. de la Sociedad Fugural de la Federación de Iconinagro. Pero también te quiero decir que el esfuerzo no solamente tiene que ser nuestro. Las harineras hace 20 años que están recibiendo el 3,5% de subsidios para crecer. Y me parece bárbaro. Pero eso tiene que ir también a otros sectores que quieran crecer. Los financieros durante 12 años le han robado a los que menos tienen con intereses usureros del 60%. Ellos también tienen que hacer el esfuerzo. Nuestros productores agrícolas se llenan de saldo IVA compra, capital de trabajo que podría ir a inversiones a crear más puestos de trabajo. Es plata que el Estado nos debe. Plata que los exportadores sí les devuelven cuando venden. Hagamos todo el mismo esfuerzo. Pero repito, te vamos a acompañar. Y bueno, para ir cerrando, agradecer al Centro Comercial, a todos los comercios, cabañeros, caballos criollos, a todos, a todos los que han hecho grande la rural. Hay un marco totalmente diferente. esto no es logro de la comisión nueva, es logro de 8 años que fuimos sembrando, aguantando, luchando, y hoy se transforma en una fiesta. Así que espero que disfruten este exposición número 69 y estos 70 años. Muchas gracias. 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 Gracias.